Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy es que se acabaron los rumores. A Mauri Vergara, dueño de las Chivas, ha asegurado a través de su cuenta de Twitter que Chivas no está en venta. ¿Qué les parece esta situación? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión y bueno, pues platiquemos un poco de este tema. Ahora, se habían difundido un sinfín de rumores al respecto de esta situación, que si el Canelo Álvarez iba a comprar Chivas, que si Carlos Slim, que se habían ofrecido 300 millones de dólares. Y no sé si eso fue cierto, el asunto es que en la mente de Mauri Vergara nunca estuvo la posibilidad de desprenderse de un equipo como Chivas. Ya les había platicado que tiene un tema ahí personal con la institución, una promesa que le hizo a su padre Jorge Vergara, que en paz descanse. Y bueno, pues esto lo tiene ahí. Está aparte muy entusiasmado con el proyecto del Guadalajara y lo quiere seguir trabajando. Así es que descarten esa situación, lo confirma el dueño del equipo, Chivas no está en venta. Y bueno, aprovechando el video de Chivas, pues nuevamente les muestro. Aquí vean la nueva piel del rebaño, aquí está, que se estará sorteando en los próximos días. Vean, apenas salió el de ayer y ya la tengo por acá para regalárselas. Junto con varias otras cuentas, de hecho no es la única playera, sortearemos varias. Por eso es importante que sigan a Fútbol Tuber, a Gol Para, a Chivas Siempre, que están generando contenido. A Capitán Salazar también, se los dejo aquí abajo en la descripción para que se enteren de cuál será la dinámica para el sorteo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.